Todos vieron la película y Dónde están las rubias como algo exclusivamente de comedia. Pero la comedia muchas veces se utiliza para presentar críticas fuertes. Y en este caso, una crítica hacia la sociedad blanca estadounidense. La cual fue muy adelantada para su época. Y aquí te cuento por qué. Un camión de helado se detiene frente a una tienda y tres hombres entran, encontrándose con los hermanos Kevin y Marcos. Al pedir el heladero el pago por el helado de vainilla, los hermanos muestran una maleta llena de dinero. Pero en cuanto el dinero cambia de manos, los hermanos revelan ser agentes del FBI y se abalanzan sobre el vendedor hasta noquearlo. Los agentes, creyendo haber realizado el arresto más importante de sus vidas, descubren que los contenedores realmente tenían helado de vainilla. En eso, los verdaderos delincuentes entran y al instante se desata una balacera que concluye con los criminales escapando. Gordon, el jefe del FBI, llega furioso e ignora las explicaciones de los hermanos, mostrando su frustración por sus errores. Gordon los reprende, pero una llamada de Gina, la esposa de Marcos, a Marcos lo interrumpe. Marcos dice que está con Gordon y enseguida ella llama al jefe para verificarlo. Mientras el jefe se aleja, aparecen Gómez y Harper, otros dos agentes, para burlarse del fracaso de los hermanos. Al llegar a casa, Marcos encuentra a Gina molesta porque llegó dos minutos más tarde de lo normal. Marcos menciona su difícil día queriendo evitar discusiones, pero Gina lamenta su falta de comunicación. Marcos entonces se prepara para una charla seria, pero se queda dormido justo cuando Gina menciona que no notó su vestido. Al día siguiente, en la oficina del FBI, Gordon anuncia una misión para proteger a las hijas del millonario Andrew Wilson en un evento social en los Hamptons, posibles blancos de secuestro. Al conocer los perfiles de las chicas, ninguna gente se ofrece. Fuera de la sala, Kevin convence a Marcos, quien duda, para aceptar el caso como su chance de redimirse. Interrumpen la reunión y solicitan el caso y Gordon accede. En el aeropuerto discuten sobre Ted Burton, el principal sospechoso y ex socio de Wilson, mientras Marcos comenta su intolerancia a la lactosa antes de tomar un café. Las hermanas Wilson aterrizan, radiantes e indiferentes, tomando a los agentes por voluntarios de caridad. Al explicarles que deben escoltarlas a los Hamptons, las chicas les entregan a su chihuahua baby y las maletas, solicitando que limpien la caja llena de excrementos. Sin más, con baby de copiloto, porque tiene que ir cómoda, y Marcos relegado a la cajuela entre maletas que parecen de mudanza, se dirigen a los Hamptons. En el camino, las chicas aclaran que este no es un evento cualquiera, esperando ser las estrellas de la portada de la revista más prestigiosa de los Hamptons. Esta película se estrenó en 2004 y era muy adelantada su época, ya que aborda temas que en aquel momento no eran tan discutidos como lo son hoy. La película usa la comedia para lanzar una crítica fuerte a la sociedad estadounidense, mostrando cómo ciertas actitudes supremacistas de blancos aparecen en la vida diaria, y cómo la identidad afro es a menudo marginada y estereotipada. A partir de aquí quiero que veas la historia de esta película desde este lente. Un momento importante acaba de suceder aquí en la primera interacción de los agentes con las hermanas Wilson. Aunque ellos deberían tener autoridad y respeto por ser agentes del FBI, Kevin y Marcos son rápidamente encasillados en estereotipos raciales. Al principio vimos que son tratados como si estuvieran pidiendo limosna, y luego, aunque tratan de presentarse como sus protectores, las Wilson los ven como simples choferes. Les asignan tareas serviles, como cargar maletas, limpiar el maletín sucio del perro, y hasta hacen que Marcos se vaya en la cajuela para que el perro vaya cómodo al lado del conductor. Esta actitud no solo recuerda los tiempos de segregación rata cuando los afroamericanos tenían que sentarse atrás en los autobuses, sino que también destaca la poca importancia que históricamente se le ha dado la dignidad de las personas afro. Riendo y criticando a otros invitados, Brittany se jacta de acostarse con los novios de todas. Todo cambia cuando Baby salta al salpicadero bloqueando la vista de Kevin. Al tratar de evitar un accidente, Kevin hace una maniobra brusca, salva a Baby, pero el auto sale de la carretera y chocan levemente. Brittany y Tiffany ven heridas leves en sus rostros y horrorizadas gritan creyendo que sus vidas están arruinadas. En el hotel, las hermanas temen ser el asmerreír en el evento y Brittany amenaza con llamar al jefe del FBI. O mejor aún, escribirle una carta. Kevin intentando calmarlas, sugiere un poco de maquillaje, pero esto las enfurece aún más. Aquí vemos otro ejemplo claro de actitud supremacista. Las hermanas Wilson amenazan con denunciar a Kevin y Marcus por conducir de manera peligrosa cuando el accidente fue causado por poner el perro en el asiento del copiloto. Sin embargo, las hermanas se niegan a admitir su parte de la culpa en el accidente y culpan completamente a Kevin y Marcus, sus sirvientes afros. Esta actitud suele ser muy común. Personas que saben que tienen una posición de poder se hacen las víctimas y desplazan la culpa a los demás. Las hermanas Wilson deciden que no se presentarán al evento. Marcus teme perder su trabajo sabiendo que Gina no se lo perdonará y entonces Kevin tiene una idea. Llama a un tal Josh, quien llega con un equipo. Rápidamente, Kevin y Marcus son transformados con medidas precisas, afeitados y moldes, convirtiéndose en réplicas de Tiffany y Brittany. Kevin y Marcus, ahora disfrazados de las hermanas Wilson, llegan a los Hamptons en limusina cargando a Baby. Simultáneamente, Gordon, desconfiando de ellos, manda a Gómez y Harper a vigilar de cerca. En el hotel, dos hombres coquetean con los hermanos disfrazados. Marcus responde agresivamente, haciendo que huyan. Kevin recuerda a Marcus actuar con feminidad para no levantar sospechas. Pero cuando otro coquetea con Kevin, este casi pierde los estribos hasta que ve a Gómez disfrazado de conserje. Imitando a las Wilson, los hermanos pasan a Gómez la caja del perro, indicándole limpiar la bolsa con excremento. Adentro, Harper, disfrazado de recepcionista, pide identificación para las habitaciones. Sin documentos válidos, Kevin monta un drama quejándose de que primero un cirujano arruinó su nariz al estilo Shrek y ahora Harper la trata como una rubia tonta. Amenaza con llamar a su superior, o mejor aún, escribirle una carta. Agarra una hoja y empieza a escribir, soy una mujer blanca en Estados Unidos. Pero en eso aparece Gordon y ordena a Harper darles las llaves como invitados VIP. Cuando Kevin y Marcus se disfrazan de blancos, su actuación hace que la forma de ser y actuar de muchos blancos se vea desde una perspectiva distinta. Es decir, a través de los ojos de dos hombres afros. Al convertirse en blancos no solo cambian el color de su piel, sino que también imitan la forma de hablar, comportarse y hasta de pensar típica de algunas personas blancas como las hermanas Wilson. Como Brittany y Tiffany, su forma de actuar revela ciertas actitudes como el sentirse con derecho a todo, centrarse solo en ellos mismos y ser falsos. Un ejemplo claro fue esta escena cuando les piden su identificación en el hotel. Esto es algo completamente esperable. Pero Kevin reacciona exageradamente como si fuera un insulto, algo que a menudo se ve en situaciones donde gente privilegiada muestra indignación por pedidos normales. Incluso finge escribir una queja presentándose como una mujer blanca en Estados Unidos. Y con esto consigue que le den lo que quiere, mostrando tanto el sentido derecho que sienten algunas personas debido a su raza o clase social, como la forma en que la sociedad a veces trata de forma diferente a las personas según estas métricas. Si Kevin y Marcus se hubieran disfrazado de mujeres de otro color de piel, probablemente habrían sido tratados con menos respeto. En Camino a sus Cuartos se encuentran con Karen, Lisa y Tori, amigas de las Wilson, quienes notan cambios en sus labios al estilo JC y en su altura. Los hermanos explican que se operaron las rodillas. Las amigas los arrastran a la recepción de la revista Hamptons, llena de redes sociales y dramas, donde se topan con las gemelas Heather y Megan Vandergilt, eternos rivales de las Wilson. Tras un tenso intercambio de miradas, las Vandergilt confrontan a los hermanos disfrazados llevando un duelo verbal que solo se calma cuando Warren Vandergilt, padre de las gemelas y organizador del evento, interviene recordándoles a las falsas Tiffany y Brittany la próxima fiesta blanca. Enseguida, Kevin identifica a la reportera Denise Porter y no pierde tiempo en coquetearle. Simultáneamente, Marcus disfruta de unos canapés, pero descubre que contienen queso. Ante su intolerancia a la lactosa, Marcus necesita ir urgentemente al baño y las chicas se ríen cuando sugiere ir solo. En Los Fregaderos, las amigas hablan sobre Heath, quien prometió que dejaría a Heather por Karen. Tori duda de él, criticando su desempleo y caos, pero Karen lo defiende. La charla se corta por las fuertes flatulencias de Marcus, obligando a las amigas a esperar afuera. En la recepción, Latrell Spencer, un famoso jugador de baloncesto obsesionado con las mujeres blancas, queda fascinado al ver a Marcus disfrazado. Su tipo ideal, una chica blanca con un trasero de afro. Latrell se le acerca e intenta coquetearlo, pero Marcus, incómodo, utiliza gas pimienta para escapar. Al Marcus alejarse, Latrell asegura que será su esposa. Warren Vandergeld anuncia la subasta de caridad anual, instando a todos a traer sus chequeras y vestirse para impresionar. Lisa, Karen y Tori se emocionan y proponen ir de compras antes del evento. Durante el viaje, cantan a coro su canción favorita, A Thousand Miles, pero cuando es el turno del solo de Tiffany y Brittany, los hermanos desafinan, pero al cambiar a hip hop se animan y contagian su entusiasmo a las demás. En El probador, Marcus atiende una llamada de Gina justo cuando se enreda con la tela. La vendedora comenta que su cabeza no cabe en el ojito, lo que Gina malinterpreta y cuelga molesta. A lo largo de la película hemos visto que Gina cae en el error de creer que Marcus le es infiel, lo cual es un malentendido por falta de comunicación entre ellos. Detrás de sus celos, lo que Gina realmente busca es más atención y reconocimiento por los esfuerzos que realiza por él. Pero cada vez que intenta expresar sus sentimientos, Marcus no la escucha y cuando él trata de explicarse o no lo hace bien, o ella tampoco está dispuesta a escuchar. La relación entre estos dos ilustra claramente cómo la falta de comunicación puede deteriorar cualquier relación, no solo personal, sino también de grupos. En vez de esforzarse por comprender la perspectiva del otro, a menudo caemos en la trampa de hacer suposiciones. Esto lleva a formular ideas incorrectas que resultan en juicios equivocados y dichos juicios a su vez desencadenan decisiones mal informadas que finalmente conducen a acciones inadecuadas. Y así promovemos más barreras, más distancia y más división. Luego Marcus lucha con unos pantalones ajustados pidiendo una talla más grande, pero Karen insiste en que una nunca necesita una talla más grande, así que Marcus se ve obligado a sumir la panza para entrar en ellos. Al salir intenta mostrar su atuendo, pero su ropa se rompe cuando intenta mantenerse erguido. Fuera de la tienda, Gómez y Harper vigilan cuando un carterista roba el bolso de Kevin desencadenando una persecución frenética. Kevin se lanza sobre el ladrón y recupera sus pertenencias mientras las chicas aplaudan emocionadas. Más tarde, en la subasta, las chicas son relegadas a la peor mesa por el altercado con las Vandergills. Al ver a Heath, Karen pide a Marcus que le aplique polvo, pero él exagera dejando su rostro muy marcado. Cuando Karen se acerca a Heath, Heather interviene llevándoselo y sugiriéndole a Karen limpiarse la cara. Mientras tanto, la reportera Denise se une a la mesa y Kevin descubre su preferencia por hombres ricos. Sin más, la subasta comienza. Los invitados pujarán por una cita con las solteras más cotizadas. Heather comienza con su oferta y Heath establece un récord al ofrecer 20 mil dólares. Sin embargo, en la subasta por Tiffany Wilson, Latrell sorprende a todos ofreciendo 50 mil dólares en efectivo. Después del evento, Marcus está ansioso por terminar la misión debido a los problemas en su matrimonio. Kevin sugiere aguantar un poco más soñando con ser perdonados por sus errores anteriores. De repente, la tranquilidad se rompe con el sonido de la puerta. Son las chicas listas para una pijamada. Sin salida, los hermanos se disfrazan y dan la bienvenida al grupo. Marcus trenza el cabello de Karen mientras Kevin la se pedicuraliza. Kevin critica cómo trata Heath a Karen, sugiriendo que merece algo mejor. Karen se abre y expresa que el esfuerzo que realizan por los hombres no es reconocido, deseando que los roles se inviertan para que ellos comprendan ese sentimiento. De pronto, dos hombres irrumpen buscando a Brittany Wilson. Kevin, creyendo que es un secuestro, los enfrenta físicamente solo para descubrir que son strippers contratados para la pijamada. La situación se aclara con risas, pero Gómez y Harper, llegando en medio del caos, comienzan a sospechar de las hermanas Wilson por sus sorprendentes habilidades físicas. Al día siguiente, Kevin y Marcus acompañan a las chicas a la playa, donde Heather incita a Ross, amigo de su novio, a jugarles una broma. Ross lanza un balón de fútbol americano hacia un barril, salpicando a las chicas. Kevin reacciona rápido, devolviéndole el balón con tanta fuerza que lo tumba. Luego, Kevin roba la ropa de la trell y, haciéndose pasar por él, intenta impresionar a Denise. Le menciona que tiene un jet privado y está en la ciudad para ver propiedades que le interesan. La invita a salir por la noche y ella acepta. Mientras tanto, las sospechas de Gina aumentan al descubrir un cargo exorbitante en su tarjeta de crédito por un vestido en los Hamptons que nunca compró. Convencida de que Marcus le engaña, decide dirigirse hacia allá. Por la noche, Kevin se prepara para su cita con Denise, mientras Marcus se lista para la cita pendiente con la trell. Los dos acuerdan reunirse en el club después. Marcus, disfrazado de Tiffany, se sube al convertible de la trell. En un intento por desanimarlo, Marcus pone a Thousand Miles esperando que la canción lo moleste. Sin embargo, para su sorpresa, la trell confiesa su amor por la canción y la canta a todo volumen. Al llegar, Kevin, disfrazado de ballet, ejecuta su plan. Robar el coche y las llaves de la mansión de la trell para su cita con Denise. Dentro del restaurante, Marcus lleva su actuación al extremo para ahuyentar a la trell. Actúa groseramente, pone los pies en la mesa, se corta las uñas con los dientes y las escupe en su vaso y pide una cantidad absurda de comida. Al mismo tiempo, Kevin, conduciendo el deportivo a la trell, recoge a Denise y se dirigen a la lujosa mansión. Una vez allí, Kevin tiene problemas para abrir la puerta principal. Dentro, Denise se topa con un retrato peculiar de la trell, musculoso y cubierto con piel de tigre. Kevin, improvisando, dice que es su entrenador personal y rápidamente cambia de tema ofreciéndole vino. Pero cuando va a buscar la botella, el perro de la trell lo ataca arrastrándolo hacia una habitación. Denise, asustada, piensa en irse, pero Kevin logra controlar la situación y encerrar al perro. De vuelta en el restaurante, tras devorar su comida, Marcus muestra a la trell su ombligo peludo y critica su carrera deportiva señalando sus escándalos y pereza. Pero lejos de repeler a la trell, este se siente conmovido apreciando la preocupación de Marcus e intenta besarle. Marcus se tira un gas para disuadirlo, pero la trell, sin disgustarse, asegura que se llevarán bien y responde con otro gas. Por otro lado, Denise confiesa que hay en su pasión por el periodismo de investigación, pero acabó en sociales tras ser despedida. Relata cómo su artículo sobre Warren Vandergal y Ted Burton expuso un intento de estafa de Warren y sus socios contra Ted, quien ya había desviado millones a un banco en el extranjero. Tras descubrir el artículo, Warren no quiso pasar vergüenza resultando en el despido de Denise. Kevin y Denise comparten un beso interrumpido por una llamada urgente de Marcus para que regrese el auto. Simultáneamente, Gómez y Harper, sospechando, revisan la habitación de las falsas Wilson, descubren las máscaras y concluyen que son hombres disfrazados. En el club, Kevin, Marcus y sus amigas ocupan una mesa mientras la trell comparte con Heath y Ross sus dificultades para conquistar a Tiffany. Ross le ofrece una sustancia para facilitar su conquista, admitiendo haberla probado él mismo. Pero Marcus detecta el juego sucio en la bebida de la trell y, aprovechando un descuido, intercambia las copas. La trell, ajeno al cambio, consume su bebida y pronto todos se lanzan a bailar. En la pista, Kevin le revela a Marcus que Ted Burton ha estado viviendo bien desde que salió de la cárcel cuestionando el móvil del secuestro. Karen intenta seducir a Heath bailando, pero Heather la ve y comienza una batalla de baile entre las Vandergeld y Lisa, Karen y Tori. Aunque inicialmente el trío pierde, Marcus y Kevin entran en escena con un baile espectacular, incluyendo breakdance, ganando la competencia y dejando a las rivales frustradas. Posteriormente, las chicas llevan a Karen, quien está ebria, al baño. Ahí se lamenta de que Heath no notó su costoso vestido y revela que los Vandergeld están en bancarrota. Un latrello eufórico por la sustancia brilla en la pista mientras Ross casi besa a Baby, pero Marcus lo interrumpe. Al despertar juntos, Latrello y Ross gritan horrorizados. En muchos mitos antiguos de América y Europa se pintaba al hombre afro como alguien peligroso y con una gran carga sexual que tenía como blanco a la mujer blanca vista como inocente y frágil. Latrello es el perfecto ejemplo de este estereotipo. Es un hombre afro, grande, fuerte y parece que no se puede controlar, mostrando una obsesión por las mujeres blancas. Es interesante notar cómo parece subestimar a su propia comunidad. Dice preferir mujeres blancas que tengan traseros de mujeres afro. Esto podría sugerir que Latrello valora la imagen y el estatus ligados a lo blanco, mientras reduce lo afro a un aspecto físico concreto. Históricamente se ha perpetuado la idea de que lo más valioso que las personas afro ofrecen son sus atributos físicos. Latrello funciona como un gran estereotipo de esto. Es un deportista profesional, musculoso y con una mente media hueca. Además, Latrello prefiere estar en entornos mayoritariamente blancos, lo que refuerza la noción de que podría sentir un rechazo a su propia comunidad y en cierta medida a sí mismo. Pero hablaré más de esto al final. Encerradas en su hotel, las hermanas Wilson ven en el periódico una foto suya como estrellas de los Hamptons. Primero celebran, pero su alegría se desvanece al recordar que nunca estuvieron ahí, deduciendo alarmadas que han sido clonadas. Mientras tanto, Gina, buscando a Marcus, llega al hotel con una amiga. Al entrar en la habitación, Kevin, disfrazado de Brittany, se esconde pero pronto es hallado por la amiga de Gina. Marcus trata de explicar, pero Gina, enojada, se va sin escuchar. Al mismo tiempo, las auténticas hermanas Wilson llegan a los Hamptons buscando a sus impostores, pero son detenidas por Gómez y Harper. Las hermanas son presentadas ante Gordon y, en un error embarazoso, Gómez y Harper intentan desnudarlas pensando que son hombres, pero terminan noqueados al darse cuenta de su error. Enseguida, Gordon encuentra a Kevin y Marcus, los culpa por el caos, les comunica que ha despedido a Gómez y Harper y, sin escuchar sus dudas sobre Burton, los despide. Kevin propone continuar solos con el caso, pero Marcus, culpándolo por la pérdida de su esposa y trabajo, se marcha. Por otro lado, el señor Vandergeld se revela como el verdadero secuestrador y ordena a sus cómplices Heath y Ross capturar a las hermanas Wilson esa noche. Kevin y Marcus se reconcilian y, tras recibir una llamada de Josh confirmando las güeyes del señor Vandergeld en la nota de rescate, deciden tomar cartas en el asunto sin apoyo del FBI, incluso convencen a Gómez y Harper de unirse. Marcus y Kevin, disfrazados, se presentan en el desfile de moda. Sus amigas les anuncian que las eligieron para desfilar con la chance de aparecer en la revista de los Hamptons, si destacan. Las Vandergeld se enteran que no fueron seleccionadas para la pasarela y que las falsas Wilson son el centro de atención. Heath intenta convencer a Karen para verse a las 3 de la mañana tras la partida de Heather, pero Karen, recordando el consejo de los agentes, rechaza la oferta declarando que está cansada de ser menospreciada y merece que la traten mejor. Heath responde afirmando que Karen no es especial y Marcus le propicia un contundente puñetazo. Mientras tanto, Gina y su amiga se cuelan en el evento de moda. Los agentes disfrazados se preparan para modelar y justo antes de iniciar, las verdaderas hermanas Wilson llegan. El director, sin notar el doble juego, les pide que desfilen dejando al público asombrado por los aparentes cambios de vestuario imposibles. Las Vandergeld intentan sabotear el desfile cambiando los atuendos por versiones absurdas y preparan pintura roja para verter. El evento se torna un desastre provocando risas del público. Sin embargo, al ver a las Vandergeld en los andamios, Karen, Lisa y Tori las hacen caer quedando ellas manchadas de pintura. Un crítico impresionado celebra el acto como revolucionario desatando aplausos. Sin embargo, las verdaderas Brittany y Tiffany revelan que Kevin y Marcus son impostores dejando a todos atónitos. Warren Vandergeld aprovecha e inicia su plan con un dragón chino como distracción, pero Heath y Ross secuestran a Brittany y a Marcus. Kevin interviene desmantelando el dragón y liberándolos. Disfrazados, los agentes se enfrentan a Heath y Ross mientras el señor Vandergeld se lleva a las hermanas Wilson. Gómez y Harper asisten y logran arrestar a los cómplices. Los hermanos confrontan y apuntan a Warren ordenándole detenerse. Las hijas, confusas, escuchan a su padre confesar su bancarrota. Denise graba su confesión y al notarlo Warren intenta dispararle, pero Kevin la salva. Después Warren dispara a Marcus, pero Latrell se avienta para recibir el balazo. Enseguida Kevin hiere a Warren derribándolo y procediendo a su arresto. Marcus agradece a Latrell y revela su rostro. Latrell se indigna, no por Marcus ser hombre, sino por no ser blanco y despectivamente pide que lo alejen de su vista. La desvalorización de Latrell hacia su propia comunidad podría interpretarse como un rechazo a su propia identidad. Quizás como una forma para lidiar con el racismo o el estigma que ha experimentado. Intentar pertenecer o acercarse a la comunidad blanca podría ser visto como un intento de ascender socialmente o de alinearse con lo que percibe como más deseable o superior. Cuando descubre que Marcus era Tiffany no es su hombría la que se ve amenazada, sino su autoestima. No sé si este ejemplo te recuerda a alguna persona que conozcas que desprecia a su grupo de pares intentando pertenecer o identificarse con un grupo que percibe como superior. Con base en todo esto, el deseo de Latrell por mujeres blancas adquiere otro significado. Algunos autores sugieren que las relaciones entre hombres afro y mujeres blancas históricamente no se han basado tanto en la relación personal, sino en cómo estas relaciones se ven frente a las normas sociales y el poder. No es que todas las relaciones de este tipo estén motivadas por lo mismo, pero la obsesión de Latrell por las mujeres blancas podría verse como su intento de identificarse con la blancura, de buscar acceso al poder y estatus reservados tradicionalmente a los blancos. Gordon irrumpen la escena señalando que, una vez más, los hermanos han causado un desastre monumental, pero reconoce que capturaron al verdadero culpable, restaurando sus posiciones en la agencia junto a Harper y Gómez. Denise se entera de que Kevin es un agente del FBI, no Latrell. Kevin admite no ser rico ni tener lujos, pero desea invitarla a salir, y Denise acepta, valorando su valentía por ella. Gina comprende que Marcus no la engañó, pero sigue molesta. Marcus se disculpa por descuidarla por su trabajo y por no apreciar todas las cosas que hace por él, y tras su disculpa, comparten un beso. Finalmente, Latrell se marcha felizmente con las auténticas hermanas Wilson, cantando A Thousand Miles, mientras Marcus y Kevin se acercan a Karen Lise y Tori. Las chicas confiesan nostálgicas que prefieren su versión de Brittany Tiffany. Los hermanos prometen mantener la amistad, planeando una salida de compras juntos. Durante la película vimos que Marcus y Kevin se encontraron viviendo las dificultades cotidianas que muchas mujeres enfrentan, tales como el acto, la insatisfacción con el propio cuerpo, el tiempo y esfuerzo que toma prepararse y la incomodidad de la ropa femenina. Esta experiencia les brinda una nueva perspectiva y empatía hacia lo que implica ser mujer, lo que a su vez ayuda a Marcus a entender mejor a Gina. Ella, por su parte, logra presenciar lo exigente y peligroso que es el trabajo de Marcus, lo que la lleva a comprender las razones de su distracción. Y esta comprensión mutua permite a ambos finalmente comunicarse y escucharse. Marcus se disculpa por haberla desatendido y reconoce su esfuerzo. Gina comprende y se reconcilian. Y este mensaje me parece muy relevante también en el tema de la discusión y las divisiones entre distintos grupos sociales. Me parece esencial dejar de lado nuestros privilegios y esforzarnos por empatizar y comprender a los demás. Hacerlo mejora nuestra comunicación y entendimiento mutuo al mismo tiempo que abandonamos juicios incorrectos. Solo al captar realmente las dificultades y necesidades de otros podemos tomar medidas efectivas para apoyarlos. Para mí esto es clave para reconciliarnos y solucionar muchos problemas sociales. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.